Y ahora aquí, escucha tus latidos, te abraza los domingos cuando llegas, cansado de viajar Y ahora sé, todo lo que he perdido Te vas alejando en tu coche azul eléctrico Iré recordándote cada martes a las cuatro y treinta y seis La ciudad de las bicicletas nos espera Saltaremos baldosas a ganar y bolsas por las ateras La ciudad de las bicicletas no ha cambiado Y nos ha perdonado que hayan despensado de mala vuelta Y a solas, no paso de media persona Al fuego hay comida de sobra, se me cae una pizca de sal y se cuela en mi boca No puedo perdonar tu insensibilidad Puedes guardarte tus guardadas, tus ligues, tus chorradas Para tu cuñetera y mi vida Y es que sueño con dormirme y rebasar al deslizarme los cinco centímetros que tú Te pides dejar para poder respirar y no morirnos pegados mientras descansamos Yo quiero rozar tu mano cuando te estás quedando dormido